La verdad es que hoy venimos aquí a tener un encuentro, una asamblea con los vecinos de Huerta de San Cayetano, las 175 viviendas públicas que tenemos aquí en la barriada, que forman parte de las más de 500, 511 viviendas que administran la Junta de Andalucía en Sanluca de Barrameda. Y venimos a concretar con ellos el compromiso que ya adquirimos el 24 de septiembre, cuando estuvimos con los compañeros de Izquierda Unida de Sanluca, también una reunión con ellos, y nos comprometimos a actuar en la barriada. Hace demasiado tiempo que no hay una actuación pública de mejora en la barriada de la Huerta de San Cayetano, dijimos que eso no podía ser, que además la forma que desde Izquierda Unida vemos, la gestión del parque público vivienda no solo es de hacer obras, que hay que hacerlas, sino que es de implicarse desde un punto de vista integral, desde un punto de vista de la intervención social. Y no solo que sea la Junta de Andalucía, no solo que sea la administración competente en materia de vivienda, sino que hace falta que el ayuntamiento también se implique, hace falta que el resto de administraciones, fundamentalmente, en este caso también, la subdelegación del gobierno tiene que implicarse para que entre todos consigamos que la gente se sienta orgullosa, contenta, satisfeche, mejore su calidad de vida de vivir en Sanluca, en cualquier barriada, y por qué no también, por supuesto, en esta de la Huerta de San Cayetano. Dijimos que los recursos que hay son poco, pero que había que priorizarlo. Y hoy venimos a anunciar que vamos a invertir más de 200.000 euros, mejor dicho, en torno a 200.000 euros, exactamente, 195.000, en una mejora que va a afectar a las 175 viviendas. Vamos a mejorar las cubiertas, vamos a mejorar las fachadas, vamos a mejorar el saneamiento, y vamos a hacerlo dentro de ese plan integral, que es una primera actuación y que hoy también vamos a comprometernos a hacer nuevas en el futuro, inversiones y actuaciones en la barriada de San Cayetano. Nuestro objetivo es que entre la intervención social y la intervención en edificación, en poco tiempo, de aquí a dos, tres años, podamos hablar toda Sanluca y toda la provincia de un antes y un después. Ese es el objetivo fundamental que hoy venimos a comprometernos con los vecinos y con el que, bueno, creemos que ponemos de manifiesto la dinámica de darle la vuelta a cómo se hacían las cosas de la Consellería en materia de parque público, implicándonos de una manera, yo creo que, firme y decisiva. Y por otro lado, quería aprovechar la visita en Sanluca para anunciar y para comunicaros a todos que estamos, está muy ultimados, está a punto ya de firmarse un acuerdo con la Caixa, con nuestra entidad financiera, como ya anunciamos este verano, que va a propiciar que 50 viviendas que ahora mismo están desocupadas, que están sin uso, unas en la línea y otras aquí ocupadas en Sanluca de Barrameda, estas 50 viviendas, vamos a llegar a un acuerdo con la Caixa para que nos las ceda durante tres años y van a pasar a tener un alquiler social que garantice el derecho a la vivienda de estas familias. Por lo tanto, el motivo de la visita es doble. Dijimos que nosotros trabajábamos y no nos poníamos de lado, dijimos que era el momento del entendimiento de las administraciones y ponernos a trabajar, lo estamos haciendo y ahora solo queda, pues eso, queda por un lado firmar ese acuerdo con la Caixa, ya hemos mantenido tres reuniones con ellos, está, bueno, solo para ultimar la firma, queda, nosotros nos vamos a encargar de tramitar la primera utilización de esas viviendas, confiamos en que el ayuntamiento ponga todo de su parte para que lo antes posible esas viviendas puedan disponer de la primera ocupación y al mismo tiempo también esperemos que desde el ayuntamiento se nos den la acreditación de la situación de exclusión o de riesgo de exclusión social de estas familias para poder regularizar esta situación de estas 20 viviendas que están ocupadas por parte de una de las corralas desde este verano. Yo creo que además con esto se abre un camino, la política o el planteamiento que dice que unidad lleva mucho tiempo diciendo es que no hace falta construir nuevas viviendas, que hay viviendas que ahora mismo están sin uso y que hay que ponerlas en valor. Por lo tanto, este acuerdo con esta entidad financiera tiene un potencial muy fuerte, de eso dispone de muchas otras promociones en más sitios de la provincia y en más sitios de Andalucía, por lo tanto, si todo sale bien, si esta experiencia sale bien, yo creo que es una posibilidad que se nos abre de poder facilitarle a muchas más familias que están ahora mismo sin el derecho a la vivienda este recurso. Y hoy aquí, con la visita a San Lucas, queríamos dar esta primicia porque llevamos varios meses trabajando, pero ya al final está dando sus frutos. Ahora nos queda además reunirnos de nuevo, ya lo hicimos hace unos meses con las corralas, para comentárselos, para poner en valor lo que significa trabajar desde un gobierno para cambiar las cosas. Y eso yo creo que es lo que nos toca ahora comentárselos y ponernos a trabajar también con el Ayuntamiento de San Lucas para ayudar a regularizar toda esta situación. Termino y aprovecho que se ha incorporado a la compañera para hacerle el resumen. ¿Vale, Lucía? Una pregunta sobre esto. Por alquiler social, ¿qué cantidades se entiende y quién corre con el pago de esa cantidad? Bueno, te iba a comentar lo del principio, pero te lo comento después. Nosotros hemos hablado, vamos a buscar no un doble sistema, el sistema va a ser que las viviendas se van a poner a un precio aproximadamente, porque hay que ver si uno tiene dos o tres dormitorios, pero aproximadamente 150 euros. Ahora bien, creemos que es una cantidad en general que es lo que desde la empresa pública se va a conveniar con la entidad financiera. Ahora bien, tanto las políticas de fomento al alquiler de la Junta de Andalucía como las políticas de la obra social de la CAISA nos van a poner de acuerdo para que ayudemos a las familias que no puedan pagar esta cantidad y que al final lo que va a tener que repercutir alguna familia o todas las familias que no tengan recursos es una cantidad entre los docentes y los 100 euros al mes. Entonces, me he explicado bien. El contrato, la renta de alquiler es de 150 euros, pero se va a establecer el sistema de ayudas para que la familia no pague una cantidad que va a eso entre los docentes y los 100 euros al mes, que me parece que es una cantidad asequible, la renta más baja que hoy en día tiene la familia. El caso de San Lucas son las corralas, el caso de la línea, ¿cuántas viviendas son? El caso de la línea son 30 viviendas que están ya dentro de una promoción, que están funcionando, lo que pasa es que la entidad financiera no habrá sido capaz, no ha podido, estaban ahora mismo vacías y por lo tanto nos las han ofrecido. Es verdad que las conversaciones las empezamos con San Lucas, pero nos las han ofrecido y nosotros les hemos dicho que encantados. Lo que hemos hablado es que vamos a empezar estas 50 viviendas, que no es poco, vamos a ver cómo funciona todo, pero la voluntad de las partes es la de proseguir y avanzar en esta línea de colaboración. Aparte de la CAISA, ¿se puede alcanzar algún otro acuerdo con alguna otra entidad? Bueno, nosotros llevamos cinco o seis meses porque comprenderéis que esto no es fácil. No es fácil que una entidad financiera que estaba funcionando con una dinámica que era la de adquirir el inmóvel sin pensar en cómo se vivía, entremos en este tipo de acuerdos sociales y por lo tanto yo tengo que valorar de una manera muy positiva lo que ha hecho esta entidad financiera. Nosotros estamos abiertos a ampliar este nivel de colaboración con otras entidades financieras, pero yo creo que la Junta de Andalucía no es la única administración que puede y debe intervenir. Estas ocupaciones que se han dado se dan en San Lucas, en una ciudad muy concreta y hay otras administraciones, por lo tanto yo creo que invito a que las gestiones que estamos haciendo desde la Junta se hagan extensibles a otras administraciones, en este caso fundamentalmente al Ayuntamiento de San Lucas, que creo que debe también de hacer todo lo que esté a su alcance, las labores de intermediación para conseguir estos objetivos, pero nosotros no renunciamos. Y una vez que vaya esto fraguando vamos a intensificar las relaciones o los contactos con el resto de entidades financieras. Señor Cárdenas, buenas tardes, San Lucas Digital. Referente a la huerta San Cayetano, tanto a los partidos políticos que forman parte del equipo de gobierno de San Lucas, PSOE, CONOCID, y el equipo y el partido político del partido andalusista que está en la oposición han criticado mucho la postura de Izquierda Unida con respecto al IDI de esta vivienda. Nosotros queríamos saber si con la inversión que va a hacer la Junta de Andalucía en esta vivienda se da por zanjado el tema con los vecinos, con respecto a ese índice. Mira, yo lo voy a decir probablemente un poco más claro que… se podría decir un poco más alto que claro. Yo creo que hay demasiada gente en San Lucas preocupándose de las viviendas de la huerta de San Cayetano cuando faltan poco tiempo para las elecciones. Demasiada gente preocupándose. Y nosotros hemos venido aquí varias veces, hemos hablado de compromiso con los vecinos y hoy venimos a ofrecerle una inversión de más de 200.000 euros para mejorar la barriada. Se le ha explicado por activa y por pasiva la cuestión del IBI. En IBI hay ya ayuntamientos de la provincia de Cádiz que han llevado a cabo una bonificación para que no repercutan los vecinos directamente. Y por tanto se puede hacer también en una ciudad como San Lucas. Y no obstante, con la misma claridad que creo que estoy expresándome, nosotros estamos haciendo acuerdos con propietarios para adaptar el pago de la renta al alquiler a sus circunstancias económicas. Por lo tanto, esos acuerdos son extensibles a estos vecinos y a cualquier otro. Dicho de otra manera, nosotros no vamos a hacer del pago del IBI un caballo de batalla en una cuestión social tan importante como es mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la huerta de San Cayetano. Y por lo tanto, yo creo que aunque haya gente que pueda estar especialmente interesado en levantar cierto tipo de debate y de polémicas que no conducen a ningún lado, nosotros preferimos centrarnos en la realidad, en los hechos. Nos decían los vecinos, sí, nos habrá mucho, pero ¿cuándo va a ser? Bueno, pues desde septiembre aquí se han invertido 25.000 euros en la barriada. Y hoy decimos que de manera inminente, dentro de escasamente 15 días, se va a poner en marcha el procedimiento para la contratación de esas obras por valor de 200.000 euros. Y yo creo que el resto de los debates sobran. No va a ser un problema, ni nadie va a tener un problema sobrevenido por la imposibilidad de poder afrontar los gastos del IBI. Sobre el adelanto de las posibles elecciones andaluzas que ha anunciado la presidenta de la Junta de Andalucía, ¿qué opinión le merece? Bueno, pues no merece esto de lo que estamos hablando. Nosotros estamos centrados, estamos trabajando, estamos en el día a día, porque creemos que desde Andalucía se están haciendo las cosas, afrontando las situaciones de la crisis por la mayoría de la gente, distinto a como se está afrontando en el resto del país. Creemos que las políticas que se están poniendo en marcha son distintas a las que se están poniendo en el resto del país. Queremos que en Andalucía se abre más ya de una banca pública puesta en funcionamiento, de que dé crédito a la pequeña empresa. Queremos que nadie se pueda ver sin luz y agua porque no tenga capacidad para pagar esos recursos. Queremos que haya una ley integral de agricultura que propicie el desarrollo rural como un elemento de crear empleo en estos territorios y en eso es en lo que estamos. Lo que sí está claro, y yo creo que no cabe la menor duda, es que Izquierda Unida, entre otras muchas cosas, ha aportado a Andalucía, a su gobierno, estabilidad desde mayo del año 2012. Por lo tanto, yo creo que no se puede hablar, ni acusar, ni plantear ninguna cuestión de falta de estabilidad por parte de Izquierda Unida al gobierno de la Junta de Andalucía, que han sido sobradas y muchísimas las razones que estamos dando.